Ante la actual crisis de salud pública en Colombia, muchos servicios bancarios han fortalecido sus plataformas y canales de atención para realizar desde consultas, transacciones, pagos y muchos más servicios. Pero también se convierte en el foco de algunos ciberdelincuentes para robar los datos de los consumidores financieros. Tenga mucho cuidado y tome estas recomendaciones por parte de Mauricio Botero, vicepresidente de Servicios Administrativos y Seguridad de Bancolombia. La seguridad bancaria es un conjunto de controles que tenemos en los bancos para proteger la información y el dinero de nuestros clientes. Sin embargo, es un trabajo en conjunto. Algunos de los mecanismos más frecuentes es el phishing, que son los correos electrónicos o mensajes de textos con enlaces que llevan a los sitios web falsos para pescar la información financiera confidencial de las personas. Y los malware, que son programas maliciosos que infectan los dispositivos para robar la información que se encuentra almacenada en ellos sin que el usuario se dé cuenta. ¿Qué hacer si usted recibe algún mensaje o correo sospechoso? Cuando recibamos algún mensaje de texto o algún correo electrónico que nos parezca sospechoso, por favor enviémoslo inmediatamente a correososospechoso.com si es un correo electrónico. Si es un mensaje de texto, enviarlo a 300-887-6817. En ambos casos daremos respuesta oportuna y no solo eso, sino que procedemos a bloquear esa URL, ese sitio malicioso para que ningún cliente caiga en la trampa de los delincuentes. Recuerda seguir estas recomendaciones para evitar algún incidente financiero y cumplir con esta cuarentena. Ahora más que nunca es importante seguir estas recomendaciones. Uno, tengamos en todos los dispositivos donde nos estamos conectando en casa un antivirus licenciado y actualizado. Dos, activemos el doble factor de autenticación en las diferentes cuentas que utilizamos, de tipo personal y de tipo laboral, en nuestras redes sociales. Y tres, hagamos uso de los servicios gratuitos que el banco ha puesto a disposición de todos nuestros clientes. Servicios como alertas y notificaciones, como clave dinámica y autogestión de topes para las transacciones que se pueden administrar en la sucursal virtual Personas. Navegue de forma segura, digitando siempre la página de su entidad financiera o descargando la aplicación desde la tienda virtual de su sistema operativo. Y en caso de alguna duda, comuníquese con su entidad. ¡Gracias!